El agrimear de las cumaraguas se está vistiendo toda Tierra pide en la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueño Tuviste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba Con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río será muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Vuelve a tu canto de turmial Llena de gritos el cardonal Que hay semerucos allá en el cer Y un canto hermoso para cantar Que hay semerucos allá en el cer Y ya la gente empezó a sembrar Yo siempre pienso que todo el pueblo Es un muchacho que va corriendo Tras la esperanza que se le va La sangre joven y el sueño viejo Pero dejando de ser pendejo Esta esperanza será verdad Vuelve a tu canto de turmial Que hay semerucos allá en el cer Y un canto hermoso para cantar Que hay semerucos allá en el cer Y ya la gente empezó a sembrar Sol colorado, viento del este Se abren los brazos del gran durmiente Que hay semerucos allá en el cer Y ya la gente empezó a sembrar Que hay semerucos allá en el cer Que hay semerucos allá en el cer Y ya la gente empezó a sembrar 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 Sales por las noches como pájaro Hoy poco perdido Han cerrado a todos sin un bolívar En los bolsillos No puedes ver más allá No quieres volver a casa En la calle todos te miran mal Te llaman el animal Llevas tu bandera como espada Y lucharás por tu libertad Te volteas y te pintan mil palomas Procurando la paz No quieres que te jodan más Te gusta sonreír y soñar Estás cansado de ver la vida pasar Entonces quedan muchos tipos dentro de este sucio agujero Nos han utilizado como juego de pasatiempo Habría que fumarse las ideas Y comenzar de nuevo Salir a caminar junto a María Amiga mía Junto a María Seguirás a Dios A Dios Seguirás a Dios Y a Dios Seguirás a Dios ¡Gracias! La calle está sangrienta y la guerra de tu mente se apodera ¿Qué? El niño quiere matar, la joven quiere abortar El inocente es el que paga Los sucesos ya se tragan Esto no es ficticio, esto sí es real Esto sí es real y no es ficticio Mucha gente ya está al borde de un precipicio De un camino de dolor, mucha calma y reflexión Luchemos por la unión Dios mío no me dejes caer en tentación Pa'lante, llego el que habla sin percance Yo digo la verdad y no me importa lo que pase Llegó la hora de que todos hagan la paz Y lo que digan ser muy buenos que se quiten los disfraces Esto es la pura realidad Tú sabes que este mundo está lleno de maldad De pura oscuridad, de masacres sin piedad Los sucesos ya han hablado, nadie lo podrá evitar Y ahorita muere alguien que pasó, ¡vala perdida! Esto es así, vida por vida No les importa que destruyan la vida Y si te pones bruto, te matan la sangre fría A veces me pregunto, Dios mío, ¿qué te pasa? Tanta violencia, tanta gente mala Que solo ellos piensen en el dinero y la venganza Dejemos esas cosas y sembremos esperanza El mundo se está ahogando en la maldad desde hace rato Entre nosotros mismos nos estamos matando ¿Quién dijo que cuando mueren vas al infierno? Si no te has dado cuenta en él estás viviendo El mundo se está ahogando en la maldad desde hace rato Entre nosotros mismos nos estamos matando ¿Quién dijo que cuando mueren van al infierno? Si no te has dado cuenta en él estás viviendo A veces me pregunto, ¿qué papel juega el Papa en este mundo? Velar por la paz mundial O dejar que las naciones se destruyan a sí mismas En realidad, ¿dónde está la ONU? Organización de Naciones Unidas La media ya está encendida La tercera guerra mundial se aproxima Y el Papa bien, gracias Principal demonio Vestido como un rey y borrado en oro Y Lucifer haciéndose más gordo La maldad ya está en ascenso Las puertas de que el cielo cada vez son más estrechas En cambio las del infierno Se mantienen abiertas para el que quiera El mundo se está ahogando en la maldad desde hace rato Entre nosotros mismos nos estamos matando ¿Quién dijo que cuando mueren van al infierno? Si no te has dado cuenta en él estás viviendo El mundo se está ahogando en la maldad desde hace rato Entre nosotros mismos nos estamos matando ¿Quién dijo que cuando mueren van al infierno? Si no te has dado cuenta en él estás viviendo Bueno estudios Parte de lo que es alumno de las calles Colaborando aquí y trabajando con junto Con lo que es el colectivo Alexis Vive Los compañeros de Alí Primera Estamos activos ¡Epatú! 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 ¡Actívate! Cumpliendo un año de vida En el estado de Suárez La Escuela Popular de Producción para la Arte y Tradición Urbana ¡Yeah!